El Instituto Nacional de Estadística ha sacado una estimación comparativa del número de defunciones semanales durante el brote de COVID-19 entre diferentes años. Desde principios de marzo, que es donde se sitúa el estallido de la pandemia en España, hasta el 8 de noviembre, que es el último dato que maneja el INE, en España han muerto 70.999 personas más que en un año normal, 71.000 personas. Estos datos, es verdad, no son definitivos y nos encontraremos con que entre esas 71.000 personas, pues algunas habrán fallecido porque los hospitales estaban colapsados, no se les pudo atender, otros porque tuvieron pánico y acercase un hospital, otros seguramente vieron cómo su diagnóstico se retrasaba por la urgencia de tratar la pandemia. Hemos escuchado mil veces que la atención primaria, esa primera alerta que puede salvar tantas vidas, estaba prácticamente suspendida en España porque sus profesionales estaban ayudando al personal sanitario de los hospitales, que veían desesperados cómo las UCI se ocupaban al 100%, cómo las salas de espera se abarrotaban, cómo los pasillos se llenaban de sillas y de camillas, cómo otras salas reservadas a otros enfermos y otras enfermedades se colapsaban también con gente que no podía respirar. Por supuesto, la mayor mortalidad ha sido entre gente mayor, a la que no le hemos dado la oportunidad de prepararse para marcharse de este mundo de una manera digna después de toda una vida trabajando. Cuando empezó la pandemia hubo delincuentes que defendieron en muchos países la inmunidad de rebaño, es decir, que el contagio se expandiera y que quien se tuviera que morir, pues que se muriera. En Inglaterra Boris Johnson defendió esta idea hasta que se enfermó y pidió que se le cuidara, igual que Bolsonaro. Trump fue peor porque fingió haberse contaminado para ver si ganaba votos. Por razones que algún día sabremos Pfizer no le regaló a Trump poder anunciar que la vacuna estaba lista antes del final de las elecciones. Lo hubiera pasado, quién sabe. Pero creo que la mayoría de los políticos han sido decentes en España, incluso los que no tienen muchas luces y han tomado decisiones contradictorias. Pero el resultado en España son 71.000 muertos más, que han muerto porque por decisiones políticas no había vacuna, que podríamos tenerla si no se hubiera detenido las investigaciones sobre el ébola, que se abandonaron porque solamente mataba negros. 71.000 personas han muerto porque llevamos décadas recortando y es una decisión política en la sanidad pública, que reduce el número de camas, que cierra unidades de cuidados intensivos, que recorta en personal sanitario, que retrasa las operaciones y las listas de espera médicas, que cobra por las medicinas e invita a los que están escasos de dinero a no comprarlas. 71.000 personas que han muerto porque una parte de la sociedad es egoísta y hace política con su egoísmo, que cree que es más importante su negocio que la salud, que cree que es más importante su bienestar que el bienestar colectivo, que cree que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana porque en España la esfera pública no es un espacio a cuidar entre todos, sino un espacio donde se asume que el que tiene algún poder es porque se lo merece. Saldrán estadísticas que nos dirán que se muere más la gente pobre que la gente rica, la de los barrios humildes que la de los barrios de Postín, la de los países más desarrollados que las de los menos desarrollados. Se muere más gente entre los que vienen golpeados de una vida dura que los que han dispuesto de comodidades. Se mueren menos los más ilustrados, los que tienen más estudios, de los que están más iletrados. Estoy convencido de que proporcionalmente va a morir más gente que está sola que gente acompañada, más gente presa que gente libre, más gente con malas viviendas que los que tienen buenas casas. Ya hablará de las estadísticas y casi seguro que sacaremos la conclusión de que las desigualdades matan. Que gobernar aumentando las desigualdades mata. Y que votar a partidos que fomentan las desigualdades mata. Y todo esto son decisiones políticas. No matas solamente cuando eres irresponsable con las normas sociales que marca la pandemia. Matas también cuando miras tu ombligo y te desentiendes del resto. Y metes en la urna la papeleta que termina colaborando para que gente que no se tenía que haber muerto este año haya terminado muerta. No parecen decisiones políticas pero lo son. Y en democracia están en nuestra mano para que el año que viene no nos falten otras 70.000 personas que debieran estar con nosotros. Bienvenidos a la frontera de desobedientes. 11 de diciembre de 1936. España en guerra desde hace casi cuatro meses. Y el Palacio Episcopal de Salamanca, cedido gustosamente por el Obispo Pla, se ha convertido en el primer cuartel general de Franco. La ciudad es el epicentro de la propaganda golpista, con Villana Estray a la cabeza. Desde Sevilla, Caipo de Llano pide a las tropas moras violar a las mujeres de los republicanos para que sepan, dice lo que es un hombre. A pocos metros del palacio, el intelectual Miguel de Unamuno se dirige al director del ABC de Sevilla en estos términos. Le escribo esta carta desde mi casa, donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente. Me retienen como rehén no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar como a otros, será aquí, en mi casa. La versión oficial dice que el insigne rector de la Universidad de Salamanca murió plácidamente en su casa 20 días después, el 31 de diciembre del 36. El único testigo del fallecimiento del escritor fue el falangista Bartolomé Aragón. El franquismo nació matando y mintiendo, y se marchó matando y mintiendo. Y una pregunta nos golpea. ¿Fue Unamuno asesinado? Un enigma que Manuel Menchón trata de resolver en su última película, Palabras para un fin del mundo. Un apasionante documental repleto de material inédito sobre la vida de Miguel de Unamuno, memoria histórica 100% y que está teniendo una enorme acogida en las salas en España. Manuel, ¿cómo estás? Un saludo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Manuel, ¿por qué la derecha se lleva tan mal históricamente con la cultura, con las quemas de libros, con el exilio de intelectuales, con la remoción de prácticamente todos los maestros y maestras de la República? Pues mira, es una pregunta que me he hecho. Porque además, parte del argumentario que utilizaban entonces, lo utilizan ahora. Por ejemplo, en diciembre del 36, José María Pemán, responsable de cultura y educación del bando golpista, dice que no hay que subvencionar a los envenenadores de alma popular y, por otra parte, incita con las armas en la mano a exterminar a los intelectuales. Y bueno, hay que retorotaerse tal vez a la Edad Media, cuando también se quemaban libros. Y bueno, es una tradición... Somos muy de torquemada. Oye, Manuel, venceréis pero no convenceréis. ¿Le costó aquel discurso del 12 de octubre a Unamuno la vida? Bueno, ya sabemos que dijo vencer no es convencer, ¿vale? Y en base a documentos de ese mismo día, que estaban desaparecidos hasta hace 84 años, sabemos que Millán Astray amenazó de muerte a Unamuno y a los catalanistas. Dijo, los catalanistas morirán y los profesores con teorías averiadas morirán también. Y se lo dijo a Unamuno tras que él hablase. Claro, en ese discurso, habían pasado unos cuantos meses, Unamuno ya se está dando cuenta de que igual se ha equivocado apoyando a los golpistas. Yo no estoy tan seguro de que apoyase claramente a los golpistas. Él piensa que no es un golpe de Estado, él piensa que van a hacer elecciones porque, como demostramos en la película, tanto Franco como Queipo de Llano como Millán Astray dicen que es un movimiento republicano netamente y que van a hacer elecciones. Y la bandera republicana ondea en el Ayuntamiento de Salamanca. Porque no olvidemos que Salamanca es de las primeras ciudades ocupadas. Y él tarda en darse cuenta, o mejor, yo calculo que mes y medio, por cartas suyas, personales y los diarios. Él se da cuenta de la dimensión un poquito más tarde. Vamos a volver al discurso del 12 de octubre. Al día siguiente, la prensa franquista, no solamente censura las palabras de Unamuno, sino que también las de Millán Astray. Censuran todo. Todo. Es decir, no había nada y, de hecho, se agarra la ultraderecha y, en fin, alguna gente a que nunca ha sucedido aquello porque no había pruebas de aquello. Porque todo lo que hay escrito es de años más tarde o de gente que no estuvo allí. Y nosotros tenemos los documentos de un profesor de un catedrático de derecho de la Universidad de Salamanca, que estaba al lado de Millán Astray y Unamuno, y transcribió literalmente lo que estaba pasando a modo de acta. Por lo tanto, es una verdad histórica ahora, porque hemos contrastado ese documento con los textos de Unamuno y concuerdan, y ellos no se conocían entre sí o no tenían relación entre sí. Coincide 100%. Lo de vencer es convencer, muerte a los intelectuales... 90-95% coincide, pero la gran sorpresa, como comentaba, es la brutalidad con la que se expresa Millán Astray, que era algo que se nos ha quitado. No sabíamos. Se decía que había dicho muera la inteligencia, que no deja de ser como a qué huelen las nubes. Una cosa es amenazar de muerte y otra cosa es decir muera la inteligencia. De hecho, tiene que salir prácticamente escoltado Unamuno de ese acto. Al ver la que se monta, alguien entre el público se acerca a Millán Astray y le dice claramente que pueden matar a Unamuno, y Millán Astray da la orden, de manera muy humillante a Unamuno, de que él dé la mano, el brazo a la mujer de Franco, a Carmen Polo, para que le saque. No es cierto eso de que Carmen Polo salva a Unamuno. Millán Astray da la orden a Unamuno para que saquen de allí al profesor. Oye, claro, en el acta de defunción se señala una hemorragia vulvar que se diagnostica sin autopsia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Esto es clave. Esta es la clave de todo. Bueno, hay muchas cosas irregulares, pero esto que acabas de apuntar es la clave. Para que un médico pueda dictaminar una hemorragia intercranial, una hemorragia intercranial, la vulvar es un tipo de hemorragia, hace falta que el médico esté presente. Si no está presente, no puede hacer ese dictamen si no hay autopsia. ¿Cuál es la clave? Que en los años 30 y hoy en día, una hemorragia intercranial es indicio de criminalidad. Por lo tanto, legalmente hay que hacer una autopsia judicial. Autopsia que nunca se realizó, pero el giro viene en que el médico, que por cierto era cirujano y amigo de un amuno y del alcalde, Casto Prieto, que era republicano y que luego fusilaron, él pone aquello sabiendo que por una parte no había hecho autopsia y tenía que hacerla y en segundo lugar indica que es una hemorragia vulvar. Esa es la clave, porque es la menos común de las hemorragias intercraniales. Representa menos de un 10%. Y él no podía poner eso. Para salir del paso, podía haber puesto gravedad de un infarto, un ictus o cualquier otra cosa. Claramente está indicando algo y es totalmente irregular eso. Está diciendo pongo esto para que ustedes investiguen porque aquí hay algo raro. Efectivamente, luego pone efectivamente, lo primero pone hemorragia vulvar y luego pone, bueno, hipertensión arterial. Podría haber puesto un infarto por hipertensión arterial o cualquier cosa de estas, pero está dando una pista. No olvidemos que un hijo de un amuno era médico y un cuñado de un amuno también era médico. No dan tiempo a que se haga ningún tipo de prueba, sino que se lleva en el cadáver, prácticamente sin pedir permiso y hacen el sepelio. No, prácticamente no. Prácticamente no. El nieto, Miguel de un amuno, Adarraga, cuenta que secuestra en el cadáver, en mitad del velatorio, sin nadie esperar aquello. Ilegalmente, otra irregularidad es que había que esperar 24 horas desde la defunción y un amuno muere a las seis y media de la tarde, pero no esperan esas 24 horas. ¿El por qué? No lo sabemos. Hay una versión de una persona que yo creo que es el personaje, junto con un amuno más rico de tu documental, porque es también el más enigmático. Uno se queda con ganas de más, de saber quién es ese Bartolomé Aragón, esa última persona que vio un amuno y que, en el relato franquista, al parecer, inventa esa idea de que las zapatillas se le han quemado en el brasero, yo no le he matado, yo no le he matado. El relator de esta historia, que, ojo, no es del relato franquista, es generado por ellos, pero que es repetido hasta que ha salido esta película. Es decir, esto ha salido en toda la prensa. La gente puede meter en Google y, tanto en National Geographic como en El País, en ABC, en todo, aparece que esta persona era ex-alumno, amigo, discípulo de Miguel Unamuno. Sí, sí, los libros de texto. Claro, y eso es falso, es falso. Pero no es que fuese solo faranquista, es que era parte sabalista de los requetes. Tengo mucha documentación de este señor, muchísima. No la saco toda en la película. ¿Por qué no? Porque además me interesaba abrir también la puerta para el espectador de decir cuántos, como este señor, ha habido y hay. ¿Cuánta gente no conocemos que ha hecho este tipo de cosas? ¿Cuánto no conocemos? Este señor era jefe de prensa, es decir, un tipo que estaba trabajando, construyendo mentiras para justificar el golpe de estado del 36, justificar la guerra y justificar el régimen que iba a implantar Franco. Este señor, como comento, era falangista, se apunta, se alista los requetes en Huelva para ir a hacer sus cosas en la cuenca del río Tinto. Y este señor era el jefe de prensa y propaganda de Huelva. Y Millán Astray entra a España, no es que entre a España por Huelva, pero si es verdad que de manera oficiosa entra por Huelva, hace un acto propagandístico en Huelva, da un mítin en Huelva y todo esto lo registra este señor Bartolomé Aragón. Por otra parte, este supuesto amigo y alumno publica que Unamuno ha donado esas famosas 5.000 pesetas, en su periódico pone 50.000 pesetas. Y como así muchas otras cosas, manipula muchísimo. Una cosa que llama la atención del periódico que él dirigía en Huelva es que es de los pocos periódicos que tenía artículos traducidos de Goebbels y Gerin en Huelva. Un pieza. Este buen señor, quien hace valer la versión de Bartolomé, es un catedrático de universidad, que de alguna manera es el que le da marchamo de realidad a ese discurso, ¿no? Esta es otra clave. Bartolomé Aragón supuestamente iba a visitar a Unamuno acompañando a un amigo de Unamuno que era el rector de la universidad. Y esa tarde, a las 4 de la tarde, Bartolomé Aragón queda con el rector de la universidad, que es Esteban Madruga. Y el relato, cuando Bartolomé Aragón se va de la casa, se encierra en su hotel y transcribe la versión oficial y supuestamente la entrega a el exrector, que es Ramos Los Certales. Es decir, hay un arco que va, al principio de la tarde queda con el presente rector, que es amigo de Unamuno, y al final del 31 de diciembre, por la tarde, el rector, el exrector, disculpa, va a visitarle y Bartolomé Aragón entrega esas notas con cómo ha muerto supuestamente Unamuno. Pero este señor es clave por mucho más. Este señor es el que escribe el acta de universidades de apoyo al golpe militar y que apoya todo el claustro y que el golpe, los golpistas utilizan como que Unamuno ha propuesto aquello, pero no es cierto. Este señor, Los Certales, lee ese texto, todo el claustro lo aprueba y Unamuno, que es el rector, lo firma como que lo han aprobado. Y luego, por otra parte, este señor es el que presenta la destitución de Unamuno oficialmente, tras el 12 de octubre. ¿Por qué después de esa discusión con Villana Astray, Unamuno es destituido? Bueno, no fue una discusión, demostramos que fue bastante brutal, que casi matan a Unamuno allí, pero las consecuencias fueron tremendas para Unamuno, porque se produjo la muerte civil de Unamuno. Primero Franco firma él personalmente la destitución de Unamuno, la presenta a Los Certales y luego Franco firma la destitución. Matan a sus amigos por los que él estaba mediando y hacen que Unamuno se entere de estas muertes. Por otra parte, el día 13 de octubre, el día siguiente, el hijo de Unamuno recibe una carta del jefe provincial de Falange en Burgos, diciendo que tu padre no salga de la casa, que lo pueden matar. Y el 16 o 18 de octubre, ahora no recuerdo si es el 16 o 18 de octubre, Millana Astray en el cuartel de Requetés de Salamanca, hace un discurso amenazando de muerte a los intelectuales que estén en contra de los golpistas. Y ya por último, en noviembre, el que era preceptor de la hija de Franco y confesor ocasional de Carmen Polo y de Franco por la radio, amenaza de masona a Miguel de Unamuno. Claro, porque uno de sus amigos era mason y fue asesinado. Sí, pero tengo que decir, sumado todo esto, el 12 de octubre, pues, y era algo que se había obviado toda esta consecución de acciones que son beligerantes, evidentemente, hacia Unamuno. Es muy plausible, conociendo cómo funcionan los fascismos en Italia o el nacionalsocialismo en Alemania y aquí en la propia España, que personajes como Bartolomé, Aragón, muy dispuestos a mentir, a hacer lo que les pidan, a ser muy obsecuentes, se ofreciera a Millana Extrae para lo que le pidiera. Y, por tanto, esa hipótesis de que este señor pudiera haber estrangulado lo que fuera a Unamuno cobra fuerza. No es una locura, no es algo que sorprenda. Aquí hay dos claves, Juan Carlos. Por una parte, nos han mentido sobre la versión oficial de la muerte. Todos los documentos post-mortem son irregulares, todos. Nadie hasta ahora, no sé por qué, había analizado ni con abogados ni con médicos forenses esos documentos. Pero la clave aquí es la siguiente. La persona que habla por última vez con Unamuno y que le ve morir es de prensa y propaganda de Huelva. Y las cuatro personas que se llevan el cadáver en mitad del velatorio son cuatro personas de prensa y propaganda a las órdenes de Millana Extrae. Y todo es un constructo de prensa y propaganda. Entonces, la pregunta es por qué y para qué se crea un relato. Mienten las autoridades, miente la universidad, miente la iglesia, mienten los medios de comunicación. Parece que esas mentiras sobre el asesinato de Unamuno se han mantenido en la cultura política de nuestro país, tristemente. Efectivamente, Juan Carlos. El objetivo de la película es verdad que utilizamos o sigo el hilo de Unamuno, pero la película habla de la manipulación que se produjo en este país y que se sigue produciendo. Porque Unamuno, curiosamente, es el primero en España en denunciar la manipulación a la gente joven, a sus alumnos. Cuando Millana Extrae crea la legión y se ve obligado a reclutar a gente joven para que vayan a la guerra de Marruecos, pues empieza a manipular a la gente y a crear lo que llamamos fake news, que antiguamente eran llamadas filfas. Pues empieza a denunciar aquello diciendo que los jóvenes están teniendo una visión cinematográfica de la realidad. Y él mismo termina siendo víctima de aquello, por una parte porque sus entrevistas y escritos que aparecen en prensa son manipulados. Él lo constata en diferentes cartas a directores de periódicos y él dice literalmente ya no doy entrevistas porque me hacen decir lo que no digo o me ponen borlitas. Y por otra parte, como él mismo físicamente su cadáver, con esas tres fotos de la muerte, son cargados por cuatro personas de prensa y propaganda que además eran muy populares en aquella época, entre ellos Miguel Fleta, que era una estrella del bel canto en aquella época que aparecía en revistas de sociedad y que además en los años 20 protagoniza o aparece en una película llamada La Mal Casada en la que aparecen Franco, Millana Extrae y el propio Fleta en los años 20. Entonces, bueno, es todo como un constructo narrativo que, repito, sirve de metáfora para saber qué sabemos y qué no sabemos. Porque si esto se ha hecho con un amuno, ¿qué otras cosas nos habrán hecho? Es una palabra hermosa, castellana, filfa, mucho más bonita que fake news. Quizás lo que explica que gente joven haya ido a ver tu documental y haya dicho, pero esto se parece mucho a lo que está pasando ahora y entiendo que hay una continuidad en la historia de mi país y que lleva a la conclusión de que con muy poquitas copias la película tenga un resultado espectacular estos días. Mira, tenemos, somos ahora mismo la película en España a nivel nacional que por copia tiene más espectadores, sin publicidad porque no tenemos dinero para publicidad, porque realmente bueno, están las salas llenas y hay gente desde muy mayor a gente muy joven y todos coinciden en que todo es extrañamente parecido al presente, por la utilización que se utiliza a nivel mediático de la manipulación, pero también un poco de cómo se intenta tensar a la población y hacer que se confronte. Pero sobre todo, Juan Carlos, yo creo que si las heridas no se sanan y en España no están sanadas, si encima se manipula, es cuando se generan los extremismos y vemos cosas que estamos viendo que son increíbles realmente. Esta mañana está escuchando el control parametral del gobierno y decía el vicepresidente que parecía el nodo, como hablaban algunos de los diputados de la extrema derecha. Déjame hacerte cuatro preguntas rápidas de una canción desesperada. ¿Qué relación tenía Unamuno con la Segunda República? Pues primero fue de los padres fundadores y de amor total y luego fue un poco como la mal casada. Un poco tuvo un desengaño. Unamuno fue profundamente antiviolencia total y alguien que creía mucho en la libertad de expresión y Unamuno primero tiene un desengaño muy fuerte cuando se crea, se empiezan a cerrar periódicos por parte de la República, él se opone radicalmente y hay otro segundo paso que es cuando empiezan a quemar iglesias. Unamuno no era católico, era creyente o tenía dudas de fe, pero la violencia no la soportaba y él es crítico. Pero curiosamente los presidentes de la República acudían a Unamuno como alguien a quien, vamos, de hecho fue elegido hijo predilecto de la República en el año 35. Te quería preguntar su relación con Azaña, otro intelectual preclaro. Pues mira, eran dos primadonas, o sea, eran gente, ya sabemos cómo son algunos intelectuales, pues bueno, yo creo que se querían al principio, pero habla mucho de Unamuno el decir que su confrontación con Azaña llega cuando Azaña llega al poder. Podía haber hecho la rosca a Azaña y él haber llegado a ser ministro o algo así, sin embargo le daba caña a Azaña y llama la atención. Y Azaña también critica a Unamuno y se genera una cosa, aunque yo creo que había cariño entre los dos, a nivel íntimo, por cartas y cosas de estas, pero públicamente se daban estopa al uno al otro. ¿Su relación con Franco? Él apreciaba al hermano de Franco y él tenía una imagen totalmente equivocada de Franco, como muchos. Pensaba que era un pobre diablo y confiaba en Franco. Realmente tú lo ves... Igual que Allende, confiaba en Pinochet. Un poco parecido, pero luego al final de sus días se da cuenta de que era, dice literalmente, le denomina bestia y él sabe que le ha mentido y lo escribe en diciembre del 36. Manuel, los nazis vetan la candidatura de Unamuno al premio Nobel en 1935. Totalmente y hasta el día de hoy se pensaba que era porque había acudido a un mitin de falange en el 35, cuando él no estaba ni programado que él fuese, ni nada, y de hecho se sale antes de finalizar y a los días después de ese mitin pone a cargo de un burro a Primo de Rivera, diciendo que nunca podría llegar a ser dictador porque tenía que ser parallo epiléptico. Por la necesidad de una gesticulación extrema a los Mussolini. Esto está escrito. Entonces, claro, el decir que no le han dado el premio Nobel porque acude una tarde, que además los propios falangistas se sorprenden de que él acuda, porque van a su casa a invitarle, les manda a freír mandangas y luego de repente aparece allí, porque Unamuno era un poco culo inquieto y yo creo que va por curiosidad y tal, ¿no? Pero es verdad que los días en prensa pues critica a Primo de Rivera, pero sobre todo es que él es del comité antifascista y escribe cartas de apoyo contra el fascismo, tanto italiano como el alemán, como el que está surgiendo en España. En España, y con esto nos vamos, con esta canción desesperada, en el año 34 hay un punto de inflexión en la República. Gana la CEDA, la Confederación Española de las Derechas, que quieren traer a España lo que está haciendo Dolfus en Austria y Hitler en Alemania. De hecho, va a visitarnos aquí en España los Goering, nos va a visitar Goebbels y hay una emulación que eso también hace que la República se defienda. Y aquí nace lo que quería preguntarte. Tengo la sensación de que intentas rescatar a la figura de Unamuno alejándola de esa versión que nos prestó Amenábar de un tipo caprichoso, que se equivocó radicalmente, que no fue consecuente y que al final ayudó a la barbarie del 18 de julio del 36. Mira, Juan Carlos, yo he intentado, no sobre Unamuno, sino sobre la película misma, darle humanidad. No a Unamuno, sino a toda esa época. De hecho, por ejemplo, en la película hay filmaciones inéditas de gente que filmaba con su cámara, que son imágenes de esa época que nunca se han visto. Porque yo quería dar humanidad. Hasta ahora hemos visto todo como muy tipo nodo o de reportaje de CNT. Yo he intentado dar una visión humana de la historia y de Unamuno también, e incluso de Millán Astray, y de Azaña a comprender, intentar, y que el espectro saque conclusiones. Respecto a Unamuno, pues la versión que hace Amenábar es un poco como, creo que un poco plana. Y luego hay gente que defiende a muerte a Unamuno casi como si fuese una estatua. Pero Unamuno era un ser humano, con errores, evidentemente. Con sus contradicciones. Claro, eso es lo hermoso. Ese es el planteamiento que te quería trasladar, porque creo que uno que conoce a los intelectuales de este país sabe de lo caprichoso que son, que a veces dan giros de 180 grados, que van, que vienen, que son muy vehementes, que son incapaces de la crítica. Tú, en cambio, has querido retratar a Unamuno consciente de todas esas complejidades. No, yo he intentado... O sea, yo no doy opiniones en la película, solo doy datos y documentos. Entonces, el propio espectador, viendo el contexto... Es decir, Unamuno cambia de opinión. Pero cambia de opinión porque el escenario cambia a su alrededor. Es como una obra de teatro que cambia... Se levanta el telón y ya cambia el decorado. Entonces, conforme va cambiando todo, él cambia. Y, Juan Carlos, yo creo que es la obligación de un intelectual el cuestionar todo siempre. Sea cual sea el escenario y este quien esté en el poder. Y eso es lo que creo que Unamuno enseña, de algún modo. Y creo que eso falta un poco la crítica al poder. Azaña, repito, era amigo... O tenía buena relación antes de que Azaña llegase al poder y él no lo aprovecha. Unamuno era socialista y rompe el carnet del PSOE en su momento. Es alguien que continuamente critica y él, cuando se equivoca, lo admite. Y me parece que en estos tiempos es muy sano. Pero en momentos históricos, cuando está el fascismo irrumpiendo con todo el dolor que causó en Europa, en ese momento uno espera que la intelectualidad no se equivoque. Porque no puedes estar con la República y con Franco. Ahí, cuando se cava una trinchera y el fascismo cava una trinchera, no puedes estar en el bando equivocado. Siempre estuvo en contra del fascismo. Siempre. Es decir, llama, no sé cómo califica a Hitler y a Mussolini. Bueno, los odiaba, literalmente. Y a Millán Astray, desde los años 20, quiero decirte. Pero él no sabía realmente. Él era además antimilitarista al 100%. Pero él piensa realmente que la única manera... Se había enfrentado a la dictadura de Primo de Rivera. Claro, claro. Entonces, él realmente... A ver, la mayor filfa fue el arranque del golpe militar, como comentaba antes, cuando los golpistas dicen que es un movimiento republicano y que van a hacer elecciones y engañan a la gente. Ojo dicho, por Keiko de Llano y por Millán Astray y por el propio Franco. No te estoy hablando ya de Mola. Que sí podía ser más republicano o intentar llevarlo hacia otro o reconducir de algún modo. Que podría ser cuestionable, pero desde luego no era la visión que luego tendrían Keiko de Llano, Millán Astray y Franco. Es decir, la manipulación fue total y absoluta. Y cuando una ciudad era ocupada, lo primero que se ocupaba eran los medios de comunicación. No olvidemos que Radio Nacional de España la funda Millán Astray en el Palacio Anaya, justo donde tenía un amuno su despacho, en el Palacio Anaya. En fin, ocuparon los medios de comunicación y llenaron los cementerios y España de fosas. Manuel Menchón, Palabras para un fin del mundo. Una película en blanco y negro, en un mundo que no es en blanco y negro, con destellos de color, que vamos a dejarlo para no hacer spoiler para los que vayan a ver a la película, que significa muchas gracias, enhorabuena por el éxito, gracias por traernos la memoria, porque creo que viendo tu documental sabemos de dónde venimos y sobre todo estamos un poquito más blindados frente a lo que creo que es el corazón de tu película, que es alertarnos contra las mentiras del poder. Pues muchas gracias a ti por invitarme y espero que, bueno, que uroneéis en las redes sociales de Palabras para un fin del mundo para ver en qué cines está y abrir debate y coloquio público, que es lo que hace falta. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Mira, el sufragio universal está sobrevaloradísimo. Permite votar y, por tanto, decidir quién va a manejar nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos a seres como Pitingo, como José Manuel Soto o como Ana Rosa Quintana. Vamos a ver, el voto es una herramienta esencial de nuestra vida democrática, el sufragio universal hay que cuidarlo. El voto tiene que ser libre, sí, pero también tiene que ser informado. Hasta en Eurovisión, ese concurso petardo que tanto le gusta a Maroto, antes hay que haberse oído las canciones, ¿no?, para poder decir, l'itali di poi, l'españe y el ciego poa, como siempre. Con el sufragio universal en España, ahora mismo votar hasta el tato, esté o no esté informado. La única alternativa para dejar fuera a terraplanistas, a pitinguistas y a narrosistas es volver al sufragio censitario, es decir, que solo tengan derecho al voto aquellos que reúnan ciertos requisitos, como decía aquella, ¿no? A lo largo de la historia, el voto censitario, es decir, el sistema por el que solo vota la peña que está escrita en determinada lista, en determinado censo, hay puesto las siguientes restricciones. Número, restricción económica. Solo votan los millonetis. En España esto se traduciría en que a lo mejor se lo podrían votar aquí Marcos de Quinto y Amancio y Ortega. No nos interesa. Restricción número dos. Restricción en el nivel de instrucción. Solo votan los que saben leer y escribir. Esto es mucho más interesante, porque dejaría fuera a Ana Rosa Quintana, a quien le tienen que escribir hasta la lista de la compra. Desde los libros al teleprompter ese, en el que le ponen las paridas sobre el SIDA y el COVID, ¿no? Están recortando mis libertades, porque no me puedo ir de tiendas cuando el SIDA lleva sin vacuna diez años y hemos aprendido a convivir con él. Y que esto lo soltó, ¿no? Y ella, como bien menos que un gato de escayola, tuvo que recurrir a un Clint Eastwood para leerlo, ¿no? Tiene que achinar los ojos porque si no, no llega a leer el teleprompter. Tercera restricción, restricción social. Es decir, que solo votan, por ejemplo, los grandes de España. Aquí solo podía votar Cayetano Álvaro de Toledo y Cayetano Martín Edrujo. Interesante, ¿no? Para ti la restricción social. El corte de manga es esto y la peineta es esto. Yo propongo una modalidad de voto censitario que no se ha aprobado nunca en ningún país del mundo. El voto censitario, Juan Carlos, por nivel de intoxicación informativa. Tres sencillas preguntas que hay que contestar correctamente, ¿no? Y con que falles una de las tres, pues no pasa nada. Te vas a tu puta casa y vuelves dentro de cuatro años con los deberes hechos sabiendo lo que votas, ¿no? Con los deberes hechos. ¿Qué preguntas podrían ser eso? Pues mira, Pitingo, con su tuit de estos días en el que compara yihadismo y Bildu, no se ha puesto sin él quererlo en la buena senda. Primera pregunta, ¿es lo mismo yihadismo y Bildu? No, porque un yihadista trata de implantar el islamismo mediante la violencia. El yihadismo está fuera de la ley y uno de Bildu efectivamente defiende las mismas ideas que trató Implantareta asesinando a seres humanos, pero mediante la vía parlamentaria. Hay una pequeña diferencia, se les dijo, defender en lo mismo, pero de la democracia, ¿no? Eso no lo sé. Segunda pregunta. Para esto acude nuestra ayuda Ana Rosa Quintana. ¿Es lo mismo el SIDA y el COVID? No. Uno produce una infección crónica, el otro una infección aguda. Uno se transmite por el aire y el otro sobre todo por la sangre. Para el SIDA tenemos un tratamiento eficaz y al controlarse la carga viral, además, los infectados, pues no transmiten la infección. ¿Con el SIDA puedes salir Ana Rosa? ¿Con el COVID no puedes? Eso no lo sé. Tercera pregunta. Para esta pregunta acude nuestra ayuda, también sin quererlo él, José Manuel Soto. Un no es siempre un no. Veamos por qué José Manuel Soto no tendría derecho a votar aquí en España. Recuerda que él dijo, pues yo diría que es un no. Puede ser un no o puede ser un ya veremos o un cúbratelo un poco más. Es más, mira, te voy a decir una cosa. Si un no fuera siempre un no, muchos no hubiéramos venido al mundo, ¿no? Porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio. El problema de tu sistema, José Manuel Soto, es que el no de la chica queda sujeto a tu interpretación y todos sabemos lo que das de ti como intérprete. No lo sabes, ¿no? ¡No! Pues te lo digo yo. Das de ti lo mismo mito que Pitingo, a quien saliste a defender en Twitter tras la burrada que saltó sobre yihadismo y bíblico. Tu defensa de Pitingo, Soto, ha llegado a oídos de Charles Fox y Norman Gimbel, que no tienes ni puta idea de quiénes son, ¿verdad? Pues mira, te lo voy a decir, son los creadores de Killing Me Softly, la canción que tú, amiguito, profanó a Gorgorito Limpio, que todavía le andan buscando, para matarlo. No softly, quickly. Ya me he calentado, Juan Carlos. Buenas noches. El próximo 24 de enero se cumplirán 43 años de la matanza de la calle Atocha. Un atentado de la extrema derecha en el que murieron cinco abogados laboralistas y otros cuatro resultaron gravemente heridos. Eran operaciones de castigo, para asustar a la calle, golpeando al mundo del trabajo, a los obreros, a los sindicalistas, a los abogados, a los que querían traer la democracia. Un monumento en la plaza de Antón Martín recuerda hoy a aquellos mártires de la democracia que perdieron la vida luchando por los derechos de los trabajadores. Un abrazo un abrazo entre los que buscaban acabar con el franquismo. Condenar a Vox, la matanza de Atocha y todos los muertos provocados por la ultraderecha durante la transición. Vox viene del PP. ¿Qué opina Pablo Casado de todo esto? Carlos García Juliá, uno de aquellos pistoleros ultraderechistas, saldrá de prisión mañana, víspera del 20N. Sin haber cumplido la totalidad de su condena y después de haber estado prófugo de la justicia española durante años. Es la doble moral de siempre. Los que ven la página, los bajelos, pero miran hacia Murcia o Andalucía o Madrid cuando les dicen que llevan una viga en el suyo. Un asesino condenado a 193 años saliendo a la calle tras cumplir solo 287 días de prisión. Y eso que había sido de nuevo capturado tras quebrantar su condena. ¿Y las víctimas de aquellos atentados? ¿Qué opina Pablo Casado de las víctimas de aquellos atentados? Inaceptable, incomprensible, inaudito, escandaloso. Son algunas de las expresiones que hemos escuchado en la sede de la soberanía popular esta mañana, cuando se ha conocido la escarcelación de García Juliá. Pero por supuesto, ninguna de estas opiniones venía de la calle Génova. Deben estar ocupados viendo a ver cómo pueden tumbar al gobierno de coalición. Es legítimo preguntarse por qué lleva ese caso a la Audiencia de Ciudad Real y no a la Audiencia Nacional. La versión oficial es que en Ciudad Real estaba el último tribunal que condenó a García Juliá por un intento de fuga. Si se tratase de la aplicación igual de la ley a todos los presos, adelante, porque la cárcel está para que los presos se reinserten en la sociedad. Pero es que huele a podrido. Y la Audiencia Nacional se desentendió e hizo que todo volviera a podrido. Además, esos asesinatos, si se hubieran considerado en su momento como actos terroristas, García Juliá seguiría a la cárcel. En la derecha española, las víctimas del franquismo no existen. Porque para muchos de ellos, los fusilados se lo merecían. Como fusilaron García Juliá y los suyos a los abogados de Tocha. Enrique Valdelvira Ibañe, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Estos nombres nunca los dirán los de Vox en el Parlamento. Tampoco los dirá el PP. Porque esta gente de la derecha le habla a un dios que les perdona casi todo. El dolor de las víctimas, como estas víctimas de Tocha. Cuando son de la derecha, algunos tienen la enorme capacidad de olvidarlo, de despreciarlos, de no hacerles el más mínimo de los casos. Son las ventajas de hablarle a un dios que, como digo, les perdona casi todo. Hasta mañana, les olvides. Gracias.